Música Siempre has sido la mujer que yo adoro Ya está en mi sueño, te tengo junto a mí Siempre has sido la mujer que yo adoro Ya está en mi sueño, te tengo junto a mí Porque yo siento que cuando estás conmigo Toda mi alma empieza a sonreír Porque yo siento que cuando estás conmigo Toda mi alma empieza a sonreír Música Música Si tú me quieres como te estoy queriendo Ya no hagas tanto a mi corazón sufrir Si tú me quieres como te estoy queriendo Ya no hagas tanto a mi corazón sufrir Porque yo siento que cuando estás conmigo Toda mi alma empieza a sonreír Porque yo siento que cuando estás conmigo Toda mi alma empieza a sonreír Música Si tú me quieres como te estoy queriendo Ya no hagas tanto a mi corazón sufrir Ya no hagas tanto a mi corazón sufrir Música Si tú me quieres como te estoy queriendo Ya no hagas tanto a mi corazón sufrir Porque yo siento que cuando estás conmigo Toda mi alma empieza a sonreír Porque yo siento que cuando estás conmigo Toda mi alma empieza a sonreír Música Ya no hagas tanto a mi corazón sufrir Música Ya se puede comprar el CD de más reciente de Maigo Salgado Si usted anda ya en California o anda en Chicago, en Florida o en Monterrey En Luis Potosí, aquí en el Bahía Puede comprar el CD de Maigo Salgado donde quiera Internacionalmente está a la venta para ustedes Enseguida regresamos a la selección de lo más reciente de Maigo Salgado De lo más reciente de tu lado, Amor